Las 7.52 cósmicas Let's de energía, comprar ya let's de energía Un nuevo día en Doraemon City Comiendo dorayakis y leyendo revistas porno ¿Qué es ese ruido? Hola, soy Doraemon ¿Quién hay ahí? ¿Hay alguien ahí? No, bueno, adiós Y en la estratosfera Joder, ¿por qué soy tan imbécil? Yo lo intento, pero no puedo Yo creo que tengo un déficit En el puto cerebro Voy a esforzarme Voy a esforzarme A ver, 2 más 2 Son 7, claro que sí Uf, qué difícil 5 más 3 Creo que, creo que son Joder Es demasiado difícil Es muy difícil Como cojones pasé la primaria Es que, ¿por qué me hacen esto? Ya lo tengo Le pediré ayuda a Doraemon A ver, voy a escaquearme A ver si no me ve nadie Y parece que Parece que lleve pajarita ¡Ah, Nobita! ¿Qué estás haciendo? Te dije que te quedaras estudiando Tú eres el futuro de esta nación Dios Ese niño tiene el secreto De las armas nucleares Oh, hola Sí, hola, Shizuka Mira que No sé Voy a ver si le pido un invento Que no, que me voy a duchar Que si quieren verme o algo No, no, no Shizuka, yo nunca haría eso Es que voy para arriba Para la izquierda Y te vas a duchar, ¿no? Pues ahora vengo Bueno, me voy a clase de violín Venga Oh, parece que le pasa algo Tendrá un quebranto Sí, pues mira Yo voy a pasar un poco para adelante Porque esto no va a ningún lado Sí, por favor Si ven a mi hijo Tráiganlo para casa Por favor Joder Estoy muy preocupada Tan preocupada que me cabreo Voy a matar a mi hijo Cuando llegue ¿Pero dónde se habrá quedado Nobita? Tengo que ir a buscarlo Y matarlo Antes de que se convierta En el Playboy legendario La pareja de ojos Bicéfalos De colores mágicos Adelante, Blanco Detectado Spotted Detectado Detectado Tú, Rojo Te vas a meter Por el orto La cavidad orto Y luego te explico más ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? Me han encontrado Me han encontrado Spotted Spotted No, dejadme No os pienso dar los secretos De las armas nucleares Vais a usarlas Contra las personas Y yo soy buena persona ¿Qué tengo? ¿A culpa yo De ser tan inteligente? ¿Eh? ¿Qué qué? ¿Que me huele aliento a mierda? Sí, Doraemon Te odio Tú me has traído Toda esta mierda A mi vida Bueno, pues Hasta luego Dios Mira Este mapa Es de Morio City Digo Duan City Mira, mira, mira Aquí está Kira Hijo puta ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ya le llareta Sí Oye, Zuneo ¿Qué haces tú aquí? Dame la casa Sí, porque Es que yo he venido aquí Porque estoy muy enamorado Y a ver si De esa chica Que se parece a mí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que se parece a ti? Pero si esa es una idol Es de las Guilds Generation No, es de las Guilds Day Sí, es de las Guilds Day Pero es que A mí me gusta mucho Porque tiene cara de zorro Como yo Pero no es una zorra, ¿sabes? No es una zorra Ya, yo lo quiero Claro, porque sabemos Que la zorra es tu madre Sí, exacto Exactamente Por favor, yo os pido Un invento para poder Conquistarla Contra su voluntad Te voy a dar Dorayaki Mira, que tengo muchos dinos Por favor, por favor Oye, Doraemon ¿No tendrás un inventico ahí? Bueno, si busco seguro Que encuentro Una pistola Para acabar con su sufrimiento O... Eso, eso es Mira, mejor saca Un invento para él Y otra para mí del grupo ¿Qué te parece? Vale Voy a buscar a ver Que encuentro Yes Pero sigo preocupado Por a ver si no funcionará No te preocupes Si eres tonto Te va a dar igual Mira, aquí tenés Un... Una teta de estas De plástico Y nos metemos dentro Ahora podemos sentir Lo que sienten las tetas Y... Y las cosas Y mira Eso no tiene mucho sentido, Doraemon Bueno ¿Qué tiene sentido? Soy un gato Y... Y parezco... Yo que sé ¡Eeeeh! Dios, no veo nada Estoy ciego ¡Ay! ¡Chuf! ¿Y por qué estamos viendo sumo ahora, Doraemon? Porque estaba aburrido Y daban las finales hoy Y no me quería perder Que estaba luchando Mohamed Ali Contra... Contra... Ah, pero... Willy Houston Pero yo lo que quería era... Era la chica Pues mira, la giramos aquí Y se cambia el canal Y nos vamos a la pirámide de Moisés Las pirámides Las pirámides Mira, mira... Mira qué punta, eh Anda que no Cómo lo habrán hecho los cabrones, eh Ahí, todo viejo Punta la de mi polla, Doraemon Sí, la de la polla de Lobita Que... Bueno, a ver... Que... 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 Quiero fumar Y estoy aquí tocándome la polla todo el día Mira, Doraemon Te lo voy a decir bien Claro, lo que queríamos era follarnos a las idols No sé a dónde nos estás llevando Pero esto no es lo que queríamos nosotros Ja, ja, ja Tú siempre ganas Una colla d'inútils Treballan per la ciencia Y las noves oportunitats Aquesta es una pel roja Y ahora nos cambiamos Mira, ha metido mucha coca Os habéis metido en un lio jovencitos Soy gótico Imbécil Un abrazo, te quiero hija Genial Te voy a comer la polla Soy Jedi Club Super 3 Soy una patata Somos cereales Chocapik vs Chocapik Ya llegó el perro versus Aquí estamos Esto que es, lleva algo dentro Quizás sea mierda, no lo sé Crujientes copos de mierda, rellenos de diarrea Super 3 Aquí, ADN Creemos que es ADN, pero no lo es Los bigotes de mis cojones Como siempre, un día maravilloso Entremos City Oye, mira, esto parece el primero ¿Habías escuchado eso? ¿Habías escuchado algo de esos en los cubos? Ahí hay una capsa Seguro que es un gato Y está sin dueño Oh, vaya Vayamos a abrirlo Seguro que es como en Seven que hay una cabeza ¿Cómo? Adiós Adiós ¿Y ahora qué hacemos con el puto gato este? ¿Sabéis alguna receta? Oh, yo no me lo puedo llevar Sí, yo tampoco Yo ya tengo uno Yo ya tengo a Doraemon Yo ya tengo uno ¿Eh? ¿Yo? Yo no Que a mí me huele muy mal Esta Yo paso de los gatos Me cago mal ¿Pero cómo vas a hacer eso? Se va a morir aquí Ah, sí Yo tampoco Porque me sudan la polla A mí los animales Como entro en mi casa Me lo como, ¿entiendes? Me hago una hamburguesa de gato Eh, bueno Yo es que me tengo que duchar Porque me siento muy sucia Oye, tú Pringado, novita Te lo llevas tú Yo, pero No, no Yo no puedo Mi madre me va a sacar A coger las malas hierbas La única persona que tiene animal Ya ahí se lo tiene que llevar Sí, claro Porque Tendrás que llevártelo Pobrecito gato Míralo Te está mirando Te está diciendo Llévame No me dejes solo Llévame, pringado Pero Es que Que sí Que no se lo puede llevar nadie más que tú Todos tenemos muchos problemas Es que te lo llevas y punto Y si no te gusta Pues me comes los huevos Pero es que Es que yo ya Yo Voy a llorar dentro de nada Que te lo lleves Joder Mira que corte De pedo lleva guapo Y mira que nariz tengo de patata Coyo Pero Joder que no Joder Buena mierda A ver que hago yo con esto Ahora Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta El gato El gato Está en el gato Hijos de puta Son cazadores A la mierda Para adentro No Que me dejes en paz Venga ahí Ahógate Pero que está haciendo Dios Le está matando Le está matando Le está matando Joder Que asco Doraemon Mejor no pregunto Cómo ha llegado Ese gato a tu boca Que estabas intentando hacer Hijo de puta Es una paradoja Es como Eres un maldito degenerado Doraemon Yo ya te tenía en poca estima Pero ahora he visto La puta mala persona que eres Creo que voy a denunciarte Las autoridades Denúnciame Yo soy del futuro imbécil No me tienen registrado Ahora Aquí tienes el invento del ciclo El huevo calorífico Dios mío Un calorífico Esto es lo que yo quería Tú lo metes dentro Y renaces como Como un imbécil Y vas a morir Hijo de puta Mira que hay dentro Dios Gato ¿Qué pasa? Soy Sí Porque soy Soy novita Soy un gato Es la segunda vez Que me transformas en gato Hijo de puta Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola Correo comercial Mire que tengo aquí un gato Que bueno Que dice que le ha gustado Su jardín Y que si quiere digas Pues a mi marido Le gusta despellejarlos ¿Eh? Hombre pero Esto es de broma ¿No? Que esto es un gato Con necesidades Y tal Y que tiene que cuidarlo No, no, no Mira si quieres pasa Y te enseño todos los gatos Despellejados Que tengo en la cocina ¡Eh! Hijo de puta Que soy gato Soy cazadores ¡Cazadores! ¡Cállate lo digas! Es que es muy chistoso El gato Voy descalzado Vaya A ver ¿Quién quiere un gato? Gato por aquí Gato free Oye que no sé Hijo de puta Que no sé Si me van a comprar nadie Tú tranquilo Que seguro Que te encontramos una casa O te dejamos la casa No sé yo No sé yo Mira Tengo los pies Tengo los pies del revés Comando Oh no, no, no Extintor, extintor Le voy a echar aquí desodorante Uff, que calor Mira Este es mi primo Del payaso de la tele Y ya está Esto es una mierda Soy Kishibe Rohan Fíjate Soy Kishibe Rohan Ven, abrázame Let's go to the house of the mangaka Abrázame por favor Estoy un falto de amor Que no, que no Que es mío Que no Parece un retraso Que Señor Rohan Soy un personaje de Jojo Jajaja